Son varias ya las hazañas que hemos vivido aquí en el cartel Aquí todo marcha bien, los punteros siempre al cien Porque al que se mete, no le va muy bien Somos narcotraficantes, no somos rateros, entiéndanlo bien Es la línea del señor, no hay secuestro ni extorsión Traemos la camisa del chapo al millón Estamos bien equipados, cuerno y lanzapapas También cincuentón, treinta y ocho, un pistolón Carros duros, tumba avión, toda la chapiza Somos un clicón Se le extraña al güero, ranas también al cincuenta